Yo confiaba en ti Confiaba mucho en ti Mas todo fue morrendo como una traición Que tal vez fosse eu Quem a fermentó Tu ainda te lembras Que yo te implorei Voltar a comenzar Pois disseste tu No saber o que fazer Com esta situación E a cara de graças Querendo voltar Pedindo-me perdão O que vou fazer Se me apaixonei Por outro novo amor Que me sabe amar Que me sabe respeitar O confiar en ti Confiaba mucho en ti Mas todo fue morrendo como una traición Que tal vez fosse eu Quem a fermentó Quem a fermentó Tu ainda te lembras Que yo te implorei Voltar a comenzar Querendo voltar Pedindo-me perdón O que vou fazer O que vou fazer Se me apaixonei Por outro novo amor Que me sabe o que me sabe o que me sabe Que me sabe o 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 que Y ahora regresas queriendo volver, pediendo me perdón ¿Qué voy a hacer si me apañone por otro nuevo amor? Que me sabe amar, que me sabe respetar Que me sabe amar, que me sabe respetar